Es algo motivante, verdad, como para mi persona y pues para el grupo también. Creo que cuando me llegó la convocatoria me emocioné bastante y pues creo que voy a luchar por ganarme un lugar aquí en la cele. Sí, muy, muy bien. Los compañeros me han agrupado bien y creo que les agradezco bastante porque creo que es mi primera experiencia aquí, verdad, y pues creo que ellos me están motivando para que siga adelante. Que lo mejor me siento por afuera, verdad, pues el grupo me está utilizando por dentro, pues la verdad que sí me acomodo en esa posición también que la vengo jugando con mi equipo. Que sigan apoyando, verdad, que la verdad que crean en nosotros y pues nosotros estamos dando lo mejor de cada uno, verdad, y pues la verdad que vamos a luchar por estar siempre ahí arriba.